¿Quién la gana es quien la goza? La caribeña. ¿Quién la gana es quien la goza? La caribeña. La caribeña. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos al sorteo número 5027 de La Caribeña, autorizado por edu suerte en el departamento del Atlántico. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez, de su suerte en el departamento del Atlántico y César Urrea, del concesionario de apuestas permanentes. Recordemos, el número ganador de nuestro sorteo anterior es 4301. Juguemos la caribeña y mucha suerte para todos. Estas balotas están pérdidamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. Ahora, juega balota y balota revancha y conviértete en millonario, válido para mayores de 18 años, autorizado por Colfuegos. Se detienen nuestras balotas y vamos a conocer el número ganador en esta tarde. En la primera balota tenemos el número 1. En la segunda balota tenemos nuevamente el número 1. En la tercera balota tenemos el número 3. Y en nuestra cuarta y última balota tenemos el número 2. 11.32. 11.32 es el número ganador de esta tarde, 1 de octubre del 2022. Muchísimas felicitaciones a todos los ganadores y queremos enviarle un saludo muy especial a todas aquellas personas que nos ven desde el municipio de Polo Nuevo, en el departamento del Atlántico. Recuerden que nos vemos esta noche en nuestro próximo sorteo a las 10 y 30. La caribeña, quien la gana es quien la goza. Feliz tarde para todos.